La auténtica pastelería artesana... ...llega de la mano del Horno del Cerrato... ...productos con materia prima, de primera calidad... ...el sabor de ayer, para el mundo de hoy. Ángel Gómez, artesano pastelero, recorre ferias y mercados... ...para dar a conocer sus magníficos productos... ...repartiendo artesanía pastelera, con sabor inigualable. La auténtica pastelería artesana... ...y en la zona de la tierra... 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 ...en la zona de la tierra... ...como 것ños a buscar en la zona de la tierra... Son numerosos los productos artesanos que nos ofrece el Horno del Cerrato, incluyendo su producto estrella, la cerratina, con un sabor y textura inconfundible, elaboradas con huevos, azúcar, miel, almendra marcona y harina de trigo. Ah, y sin conservantes, su envoltor individual mantiene su frescura y sabor, para su disfrute. ¡Gracias! La tecnología hace posible realizar pedidos online, el Horno del Cerrato se encuentra en las principales redes sociales y cuenta con página web propia. Nunca la repostería artesana estuvo tan cerca.